Los altos mandos del ejército rechazaron a la pendiente represión de la policía que dejó en Yemen 50 muertos del viernes. Ayer el presidente Ali Abdelalá de Yemen disolvió su gobierno y encargó la formación de uno nuevo. El rey Ahmad, al califa de Bahrain, denunció hoy que las revueltas chiítas que se registran en su país desde hace mes y medio forman parte de lo que llamó un complot que viene del extranjero. Las fuerzas de Bahrain impusieron un toque de queda y demolieron el fin de semana el monumento de la Perla, que es el símbolo de esta revuelta. Así quedó. En Marruecos decenas de millones de personas se manifestaron en distintas ciudades. Los manifestantes marroquíes exigen al rey Mohammed VI una nueva constitución. Las mayores movilizaciones en Marruecos se registraron en Casa Blanca. En Siria se han cumplido cuatro días consecutivos de protestas. Hoy los manifestantes incendieron el Palacio de Justicia, rompieron las ventanas de varios edificios en la ciudad de Herá y prendieron fuego vehículo. Los manifestantes protestaban por el asesinato de un opositorio el viernes pasado. Exigen también mayores libertades y el fin de la corrupción y la represión en Siria. Al sur de Turquía, en Diyarbakir, cientos de manifestantes kurdos se enfrentaron con la policía durante la celebración del Año Nuevo Kurdo. Sus demandas se centran en la autonomía y el derecho a la educación en lengua kurda. Las fuerzas de seguridad turcas dispersaron a la multitud con gases lacrimógenos. El saldo, decenas de heridos y más de 30 detenidos allá en Turquía. La situación en Libia, la crisis en gran parte del mundo árabe, han vuelto a disparar los precios internacionales del petróleo. Hoy el West Texas aumentó 1.26 dólares, llegó a los 102 dólares por barril. El Brent subió 1.45 dólares para quedar en 115 dólares con 38 centavos el barril. En México, hoy por ser día feriado, no hubo cotización de la mezcla mexicana.